En una época lejana, en una Inglaterra no tan distinta sin embargo a la de nuestros días, tuvo lugar una increíble, una fantástica aventura. Tierra de Lobos. Estad bien atentos, vigilad, porque el lobo aúlle a vuestros pies, el lobo aparece en cualquier lugar. Soy la señorita Slaika, ¿no has aprendido a saludar? El barco ya habrá zarzado. Y ahora estáis a mi casco. Fuera los viejos hábitos. Obedeced. Y paro a los nuevos. Si coméis en la cocina hablaréis como los criados. ¿Se conocen, Silvia? Sí, creo que se conocen muy bien. ¡La odio! ¿A dónde se las lleva? Lejos de aquí. ¿A dónde? Aquí tus trailers. Visita mi canal. Toda la fortuna de los cuidos se hacía. ¡Toda! Mira. Desde ahora tú eres el número 98. Y tú, el número 99. Tus padres han muerto. Ahora eres igual que las demás. ¡Una fuerza! ¡Mami! ¡Miria! ¡Están a punto de alcanzar! ¡Hace prisa! ¡Miria! ¡Miria! ¡Miria de lobos! Un relato fantástico y estremecedor de una época lejana. ¡Miria! Cuyos protagonistas fueron personas que tal vez existieron. ¿Dónde están? ¡Dónde están! ¡Dónde están! ¡Dónde están! Y los lobos, casi con absoluta certeza, sí existieron. Aquí tus trailers. Visita mi canal. ¡Tierra de lobos!